No me gusta incomodar ni conversar con cualquiera y si alguno se aburriera por culpa de lo que digo o se tapa los oídos o puede irse pa' fuera El mundo poco ha cambiado, siempre hubo pobres y ricos por eso es que no me explico la razón que otros nos manden si siempre los peces grandes se comen a los más chicos El oro suele traer disgustos incalculables lo hace al hombre despreciable por causas que no me explico convirtiendo al pobre en rico y al rico en un miserable Mucha gente no conoce los valores verdaderos viven juntando dinero y después de tanto ahorrar la fortuna irá a parar al que queda de heredero La justicia ha sido escrita por hombres inteligentes muy capaces y conscientes de las leyes respetables que han perdonado a culpables y condenado a inocentes Puede ocurrir que la ley no inspire mucha confianza si observamos la balanza no hallamos explicación del por qué tanto ladrón queda libre bajo fianza Serán cosas de esas leyes que los hombres han creado Muchos fueron perdonados y otros por ellas murieron si hasta Cristo decidieron matarlo crucificado y ya me voy despacito como potro pa'l corral y si a alguien le cae mal mi simple palabrerío igual seguiré en lo mío y hasta el acorde final